...Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destituir a la Secretaria de Desarrollo Social y exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones contra los funcionarios federales, estatales y municipales del Estado de Veracruz. En el uso de la palabra, señor Senador. Gracias, Presidente. El resolutivo primero se cambió, Presidente, se metió una solicitud. No sé si le doy lectura para que cambie el primero, nada más. Sí, por favor, haga el planteamiento nuevamente de la forma que se va a presentar. Gracias. Se quedaría. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a que presente las denuncias correspondientes contra los funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría, así como contra los funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz y candidatos del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Boca del Río, Veracruz, por la probable Comisión de Diversos Delitos del Fuero Federal en materia de desvío de recursos para campañas electorales, así como por el mal uso de los mismos. Tomamos nota de ello para que, si tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, si quiere ampliar los comentarios. Y solicitarle que sea considerado urgente y obvia resolución. El día de ayer se dio a conocer una estructura paralela encabezada por el Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, junto con 57 funcionarios de orden federal, estatal y municipal, los cuales, durante los pasados seis meses, han venido operando de manera irrestricta junto con el Partido Revolucionario Institucional en aquella entidad, los programas federales y de apoyo social de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el uso y manejo de recursos públicos para apoyarlos. Su tarea es muy clara, es usar estos programas y fondos públicos violentando diversos artículos de nuestra Carta Magna para ponerlos al servicio de los candidatos del PRI. El asunto no es menor. Diversas grabaciones, tanto de video como de audio, testifican cómo desde el Poder Ejecutivo Estatal y la CEDESOL se está fraguando la estrategia electoral en ese Estado a todas luces constitutivas de delitos. Esta estrategia busca amenazar a muchos de los beneficiarios de los programas sociales con darlos de baja si no apoyan a un partido. En las grabaciones y videos está en la voz e imagen de los propios funcionarios la que delata sus actividades y son ellos mismos quienes señalan que todo este operativo es comandado por el gobernador Duarte de Ochoa. No hay manera de que eludan su responsabilidad. Las pruebas son contundentes. En las grabaciones se puede escuchar, entre muchas otras cosas, al entonces alcalde de Boca del Río y hoy secretario de Finanzas, Salvador Manzur, dictar estrategia de cómo operar los programas sociales del gobierno federal como oportunidades 65 y más y que sean otorgados a los operadores del PRI y como él mismo señala y cito, para sentenciarlos a que jalan o jalan. En otra de las grabaciones se escucha al señor Pablo Anaya, entonces secretario de Salud del gobierno del Estado, señalar que las 4 mil familias que gozan del apoyo de oportunidades serán dadas de baja en próximos días. Incluso señala que falsificarán las actas para agilizar los trámites. Esto no lo podemos permitir. Asimismo, se ve en un video con duración de más de una hora como el mismo secretario de Finanzas, el de Salud y el alcalde de Boca del Río, junto con sus candidatos por ese municipio, coordinan esfuerzos constitutivos de diversos delitos para obtener el triunfo en las próximas elecciones. Esta situación merece toda la atención por parte de todas las fuerzas políticas, así como por el gobierno federal, ya que el espíritu del Pacto por México y de la Cruzada Nacional contra el Hambre no considera jamás el uso indiscriminado de recursos públicos para favorecer a unos candidatos del partido en el poder. El día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Social destituyó solamente a seis funcionarios, a uno de ellos temporalmente, para que las instancias jurídicas sean las que realicen las investigaciones al respecto. La remoción de estos funcionarios comprueba los hechos. Quisiera decir desde la más alta tribuna del país que la Secretaría de Desarrollo Social no ha terminado con su responsabilidad tal como ella lo indicó el día de hoy. Esto no es así. La Secretaría Robles debe llevar a cabo de manera inmediata las denuncias correspondientes contra estas personas por la evidente Comisión de Diversos Delitos del Fuero Federal. Ya que si bien es cierto, los afectados son los ciudadanos, también es cierto que estas personas, así como los funcionarios estatales y municipales y los candidatos del PRI, usan el nombre de la dependencia, los programas sociales, los padrones de oportunidades y 65 y más, para combinar la estructura partidista con la del gobierno federal y estatal. Esto se llama delincuencia electoral. Por otra parte, el gobernador de Veracruz debe destituir de manera inmediata al secretario de Finanzas, Salvador Manzur, así como a los demás funcionarios que participan en esta red de corrupción que el día de ayer quedó en evidencia. De igual forma, el gobernador de Veracruz, por dignidad al cargo que ostenta y por respeto a los veracruzanos y a los mexicanos, debería solicitar licencia al Congreso del Estado también de manera inmediata. Sabemos que no lo hará, porque no conoce la decencia. Sabemos que no lo hará, pero el martes en la Cámara de Diputados, los diputados de Acción Nacional y otros de PRD y PT interpondrán juicio político en contra de Duarte. Además, la PGR, ante la prueba evidente de los delitos que se cometen, debe agilizar las investigaciones y fincar responsabilidades contra todos los funcionarios plenamente identificados en las grabaciones. Estoy completamente convencido que los ciudadanos no quieren este tipo de gente en el gobierno. Estoy convencido que este México no es el que queremos nosotros, que no es el que quiere ninguno de los senadores que se encuentra aquí, ni los millones de mexicanos que lamentablemente escuchan de la propia voz de los funcionarios la manera tan ruina y cobarde con la que usan los programas sociales para beneficio del PRI. El presidente Peña Nieto ha reiterado en diversas ocasiones que nadie está por encima de la ley y que la justicia no será selectiva en su gobierno. Es momento que su dicho se convierta en hecho. Hoy se presenta una de las más grandes disyuntivas de este gobierno. Por un lado, terminar de una buena vez con estas prácticas delictivas y por el otro, permitirlas y no castigarlas. En caso de permitirlas, se estaría aplastando y terminando con los avances democráticos que poco a poco México empieza a consolidar. El reto es mayúsculo. Las pruebas son contundentes. Los culpables en este momento deberían de estar enfrentando a la justicia. Esta es una situación de honorabilidad, no solamente de partidos. En estos meses de legislatura he tenido la fortuna de convivir con compañeros de todas las fuerzas políticas. Me queda claro que todos en el Senado queremos un México mejor, que todos reprobamos este tipo de actitudes. Le pido de manera especial a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, a quienes les tengo aprecio y total respeto, que no busquen justificar lo injustificable. Tienen entre ustedes a dos veracruzanos que, como yo, aman a Veracruz y que son hombres honorables y hombres de bien y no quieren ver a nuestro Estado ni a nuestro país en esta circunstancia. Les pido como veracruzano y como compañero que apoyemos las investigaciones que den con todos los hechos, al igual que a mis amigos del PRD, del PT. Señor Senador, informo que en su tiempo ha concluido. Concluyo. Solicito de la manera más atenta a todos los compañeros que los tres resolutivos que hemos leído previamente puedan ser considerados de urgente y obra resolución para darle al país la certeza que el Senado de la República no encubre a nadie. Es cuanto. Gracias, señor Senador. Fernando Yúnez Márquez.